Sí, sí, solo la toma hasta ahí. Ya solo de aquí nomás, hasta como que suba aquí y ahí. Ya lógicamente sabemos que va a dejar todas sus cosas allá. Veíamos a un grupo de jóvenes con un simulacro de una videocámara y era una cámara, diríamos en otros términos, de mentira. Bueno, eso a mí me entusiasmó tanto de saber que la inquietud de los jóvenes está orientada a la información. Y qué bien cuando ustedes ahora con cámaras reales, verdaderas, efectivas, ustedes proyectan enseñarle a nuestros jóvenes a manejar estas cámaras haciendo más partícipe la acción de la comunicación. Mejor dicho, soy malo en la matemática, estoy bajo. No, 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 no. Bueno, lo que nosotros pensamos hacer es hacer una recordación, se puede decir, de qué es lo que se hace en una finca, o qué son los sucesos o relatos que pasan allí. Por ejemplo, pensamos relatar acerca de tres historias. La primera es la de mi compañera, que está aquí al lado. Se trata de una familia de ella. Dice que ella bajó a la vara al río y dejó sus hijos porque estaban dormidos. Dice que dejó cerrada la puerta, no, con candado. Mi nombre es Alejandro. Tengo 16 años. Vivo más o menos unos 10 años aquí en Borbón. Esa historia seguramente la mayoría de aquí de Borbón la conocen, ya que mi papá era bien conocido, él era relojero. Además trabajaba en un carro vendiendo legumbres. Después de todos estos años que vivimos aquí, mi papá decidió comprar unas tierras, ahí en Juntepierra, más del antico. ¿Qué pasa? Que después de haberlas comprado, más o menos un año, pasábamos súper chévere por allá. Entonces el señor que había vendido, ¿no? Quiere nuevamente obtener esas tierras, ¿no? Y el cual siempre tenía riñas con mi papá por aquello, ¿no? Nos amenazaba a mí y a mi mamá, diciéndole que en la calle nos tendría que ver. Pues un año después que estuvimos allí, ¿no? Mi papá se enferma. ¿Qué pasa? Que él había dado a los 16 años una enfermedad, ¿no? Y el doctor le había dicho que después de los 22 años él le volvería esa enfermedad, ¿no? Que es la fiebre autosa o conocida como la fiebre de las vacas. Entonces él tiene que salir internado aquí a Borbón y aquí le detectan dos enfermedades más, ¿no? Que es la hepatitis y el palorismo falsífaro, ¿no? Y se lo lleva a Santo Domingo donde allá muere, ¿no? Semanas antes de haber muerto se decide ir a Borbón, ¿no? Nos llega una noticia, ¿no? Unos señores corriendo decían, la casa de ustedes se quemó, ¿no? Se estaba quemando. Entonces, ¿no? Cuando nosotros fuimos allá, nos agarramos un carro para ir allá, ya no había nada, ¿no? Adentro, por ejemplo, teníamos lo que eran seis sacas de maní, más o menos, aunque era más. Teníamos arroz. Nosotros no pudimos sacar absolutamente nada. Nos quedábamos solamente con la ropa que andábamos, ¿no? Pues ahí entre todos los vecinos, a los carros que pasaban se les decía de la situación. Entonces se les hacía ver que había un problema, ¿no? Que la casa se había quemado, entonces se necesitaba que colaboraran con algo económico. Y sí, se logró algo más o menos, ¿no? Pero no lo suficiente, ¿no? Además se pidió ayuda a las autoridades. Ojalá solamente lo que hicieron fue hacer unas documentaciones en unos papeles, pero de ahí no pasó nada más. Nosotros al regresar, aquí en Borbón, ¿no? Una buena familia, ¿para qué? Nos ayudó bastante. Y aún estamos viviendo con ellos, ¿no? ¿Y para qué? Se han portado súper chéveres y uno está bien agradecido con ellos, ¿no? Esta situación es muy triste, ¿no? Pero sin embargo, enseñativa. ¿Por qué razón enseñativa, no? Yo he visto a esta persona. Sé dónde vive, sé dónde pasa, sé quién es su familia. Y hasta ahorita no me ha llamado ninguna, o no me ha dado ninguna motivación por tener un deseo de venganza contra ellos, ¿no? Incluso la he tenido frente a mí y la veo como algo normal, ¿no? Sencillamente yo en mi corazón se puede decir que yo perdoné a esa persona por su tal acto. Pues esto me gustaría, ¿no? Que las personas nos lo tomaran como un buen ejemplo. Que uno no debe vengarse quizás porque la otra persona le hizo un daño, ¿no? Sino que más bien las cosas que le hacen a uno, que le hacen malas, uno debe pagárselas con bien a ellos, ¿no? Para que de esa manera esas personas se den cuenta de que ellos han cometido un grave error al hacer aquello. Esto me da gångo cuando me cuesta. Gracias, ¿no? Gracias. ¡Sí, qué bueno! 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 Buenas tardes, yo soy David, mi nombre es Belisurita David Daniel, mi nombre es David Daniel Belisurita, nací en Borbón, me crié ahí, tengo 13 años y yo les voy a contar la historia sobre el campo, bueno, yo voy todos los viernes para adentro a mi finca, porque mi papi me dice que vaya, y a veces voy, trabajo, siembro cacao, arroz, como están viendo, la vida de un trabajador en el campo no es fácil, sino que es difícil, así mismo me toca a mí, y a mí, yo soy orgulloso de lo que soy, trabajo, siembro, bueno, como en el campo, un ejemplo, usted compra, usted en el campo, usted va, coge sus cosas, se las come con gusto, usted va al pueblo, si no tiene plata, no come nada, en cambio en el campo, usted se sube a una mata de guanábana, se coge una guanábana, se hace un jugo, en el pueblo usted tiene que comprarla, y a veces saben costar hasta 2, 3 dólares, bueno, esto, todo esto me enseña a decirle a la gente del campo, que pongan a sus hijos a estudiar, para que sea alguien en la vida, sean bachiller, más que sea, o si quieren irse al cuartel, que vayan, o si no, se quedan en su campo de nuevo trabajando, así como yo lo voy a hacer, yo voy a hacer bachiller, me voy al cuartel, de allá vengo, me quedo en mi campo, de ahí, de ahí veo una carrera corta de seguir, o si no, me quedo en mi campo tirando machetes, sembrando el arroz, el maíz, bueno, eso. Hola, me llamo Zenia Cedeña, Tengo 14 años, vivo aquí en Borbó, le voy a contar una historia, que se basó en hechos reales, esta historia que le voy a contar, a mí me impactó mucho, bueno, se trata de mi tía y de mi tío, ya ella trabajaba lavando ropa, mi tío trabajaba en el campo, ellos tenían dos niños, mi tía, como todos los días, salía a hacer su labor de trabajo, que era lavar, hasta que un buen día, ella dejó a sus dos niños dormidos, la cocina prendida, cocinando unos frijoles, con bastante agua, pero ella pensó que cuando iba a subir de lavar, no se iba a consumir todo el agua, ella estaba lavando, abajo en un río, la casa quedaba arriba en una loma, y ella lavaba abajo, entonces ella no podía ver arriba lo que estaba sucediendo, ella dejó los dos niños dormidos, uno en la hamaca, el otro en la cama, el uno, el que quedó en la hamaca, era de cuatro años, el que quedó dormido en la cama, era de cinco años, ella dejó la casa cerrada con candado, la casa era de caña, cuando en la casa de ella, la olla se secó, los frijoles se comenzaron a quemar, la cocina, se incendió la olla, la cocina cuando el niño que estaba acostado en la cama, el más grande, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de que se estaban quemando, él llamó a la mamá, decía mami, mami, nos quemamos, pero los vecinos, como sabían que ella tenía problemas con el esposo, entonces como ella siempre le pegaba a los niños, los vecinos pensaban que, ella tal vez era que le estaba pegando a los muñeces, los muchachos y ellos no se percataban de nada, los niños no alcanzaron a abrir la puerta, las llamas avanzaron más, como la casa era de caña, también se consumió rápido, entonces los niños se quemaron, según dicen los vecinos, que se gritaban desesperadamente, cuando ya vieron el humo y las candelas, corrieron, pero ya fue muy tarde, cuando la mamá subió también de trabajar, ya fue muy tarde. Bueno, pues yo les digo, que, si eso le pasó a mi tía y a mi tío, también puede pasar en otras personas, es uno de mis mayores consejos, que no es bueno que vuelva a suceder, por eso yo mejor pienso, que cuando salgan, más que sea, dejen apagando su cocina, y nunca dejen cocinando nada. ¡Gracias!